Como a usted le gusta, suena Barrio Fino ¡Buenas! 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 ¡Buenas, Barrio Fino! ¡Soloma era Paloma! ¡Oh! Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida no cambió Sigue vivo el sentimiento Pero no hay a partir De ignorar como dolias Vas a verme conformado Aún no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía ¡Buenas! Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como el tuyo Yo sé Solo se vive en una vez Solamente me quiero abrazar Lo que fuimos un día Que amaría ¡Buenas! 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 Ya traté de ignorar tu monolía, más a verme conformado Para no tenerte a mi lado, ha sido absurda agonía ¿Cómo lo canta? ¿Cómo lo canta? Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más Amores como el tuyo, yo sé, solo se viven tú, ya ves Solamente me queda abrazar lo que fuimos tu tía, camonía Y el barrio Vino, Vino Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más Amores como el tuyo, yo sé, solo se viven tú, ya ves Solamente me queda abrazar lo que fuimos tu tía, camonía ¡Qué rico! ¡Qué rico éxito! ¡Qué agonía! La gente disfruta de la pilce encallao heladita Y nosotros poniendo el vacilón, nosotros poniendo el vacilón La rumba y la gozadera Hoy celebrando el cumpleaños de Pisa Nayeli Lo máximo Seguimos entonces, seguimos entonces con más salsa Con más timba, con todo el sabor Siguen llegando los invitados Y nosotros Y nosotros